Hoy he tenido el placer de visitar a uno de los grandes maestros de los coches eléctricos. Acompáñame al taller Grupo FR porque vas a conocer cosas que nadie te ha contado. Bueno, aquí tenemos a Vicente Ferrer, que es el CEO de la empresa. ¿Qué tal, Vicente? Hola, ¿qué tal? Bueno, Vicente, vamos a empezar con las preguntillas que me han hecho en el canal. Y nos pregunta José López, ¿cuáles son las averías más típicas en los coches eléctricos? Sí, bueno, aquí tenemos para hablar todo el día prácticamente de ellas. La más típica, la que todo el mundo conoce, que ahora se está expandiendo mucho, es la del tema de los motores. Ya no de Tesla, que también, sino de otras muchas marcas, como puede ser Kia, Hyundai, Renault. Sus motores mueren. ¿Y por qué mueren? Generalmente, pues porque tienen un desgaste. Porque son motores que giran a muy altísimas revoluciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el motor de un Renault Zoe gira entre las 9 y 10.000 revoluciones por minuto, las de un Nissan Leaf 10.000, o las de un Tesla, que en su máximo régimen puede llegar a alcanzar los 18.000 vueltas. Entonces, todo esto, lo único que lo soporta, a diferencia de un motor térmico, que son conginetes lubricados por aceite y tal, son rodamientos. Y lo que se rompe son los rodamientos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los fabricantes? No nos venden el recambio, no nos venden ningún repuesto, ni juntas, ni retenes, ni rodamientos, nada. La energía cinética que sacamos de ella es a través de estos rodamientos, que son rodamientos cerámicos. Aquí te he bajado un rodamiento viejo. Vamos, que digamos que todo se centra en esto. Sí. La toda la energía de tanto motor y tal pizarra. Depende que... Que estos rodamientos aguanten. Y de hecho, todo el mundo nos quejamos de las primeras drive units o motores traseros, los large drive units de Tesla, que el problema es que se nos inundan de agua por culpa del famoso retén, que si un retén debe ser de un labio, de dos, de tres, con muelles, si mueve más buenos, más malos, Tesla ha pasado de montar retenes a intentar refrigerar el eje del rotor, 30 kilos macizos de cobre, no se pueden refrigerar simplemente por este pequeño caño, puesto que no hay circuitos internos. ¿Se pasa por aquí el refrigerante? Sí. ¿Por su muero, no? Por ese agujerito, entra por medio de otro caño, va hasta el final y vuelve. Intenta enfriar parte de lo que es la masa de este rotor, pero generalmente no llega a refrigerar, vamos, ni un 5% de lo que es toda esta gran masa. Y Tesla lo que ha optado ha sido por no poner un retén de un labio, ni de dos, ni de tres, sino directamente lo suprimo y ya no pone nada. Ahora anula lo que es el retén, lo que es la refrigeración del rotor y de esta manera evitamos que se le inunden los motores, porque además de que no estaba solucionando el tema de temperatura, porque no se calientan los rotores lo suficiente como para llegar a generar tal avería como la que es la de la entrada de agua. Vamos, que apenas se enfriaba y encima era un problemón. Sí, sí, y el problema de todo esto venía de que no es que el retén sea más bueno o más malo, es que si tú no tienes unos retenes como Dios manda, estos agujeritos es porque lo hemos hecho para poder extraerlo, pero lógicamente no lleva esos agujeritos. Y estas son las bolas cerámicas de un rodamiento cerámico. ¿Eso lleva rodamientos? No, eso no, el rotor. Eso es un retén, eso se encarga de sellar y de que no se salga el agua y de que no entre la parte del estator. Y esto es lo que hay aquí dentro de los rodamientos cerámicos, que son las bolas cerámicas. Si quieres, cógelas y verás como cuánto apenas puede pesar unos cuantitos gramos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, una de las propiedades es tener una menor masa para tener una menor energía cinética y que no duren mucho más estas bolas. Pero también se utilizan cerámicas también por el tema aislante, porque un rotor que está dando vueltas dentro de un propio campo magnético, el del estator, genera un salto de electrones entre ellos, que si fueran rodamientos de acero normales y corrientes, este traspaso de electrones entre las bolas y las pistas de los rodamientos hace un desgaste prematuro de estos materiales. Además de que las pistas llevan una aleación especial, no son como las de los rodamientos convencionales, llevan un tratamiento especial para soportar la fricción entre las bolas cerámicas. Todo esto es lo que hace que cuando coge holgura, coja holgura el sellado del retén y haga que se meta el agua. Puede ser más bueno o más malo el retén. Si esto no se mueve, no hay ningún problema, sella perfectamente. El problema viene cuando coge holgura este rodamiento y se nos va. De ahí la importancia a que han habido algunos talleres o profesionales de la materia que han intentado encontrar rodamientos por medida y por medida han conseguido encontrar de alguna marca, fíjate la holgura que tiene, de alguna otra marca, han montado por medidas y coincide con una de las marcas bastante famosas, pero son de acero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un salto de electrones ahí, el cual hace un desgaste prematuro, porque en cada salto de electrones siempre se lleva una pequeña parte de material cuando salta esta parte de electrones. Entonces, la solución que intenté conseguir fue, jolín, tengo motores rotos, coches que ya no están en garantía, o sea, llamo a Tesla, no me dan solución, no me venden el recambio, no me venden los retenes, no me venden los rodamientos cerámicos, pues vamos a diseñarlos y a fabricarlos nosotros. Entonces, nos hemos asociado con una empresa que son fabricantes de rodamientos y hemos creado EVXplore, que lo que hemos hecho ha sido diseñar y mejorar el rodamiento original de Tesla cerámico, pero además incluimos dos rodamientos más cerámicos, aparte de los dos que ya lleva la propia Tesla. Pero es que hemos metido también todas las juntas, todos los retenes, tanto los interiores como los exteriores, y hemos creado todo un kit con todas sus referencias, además de que un videotutorial con un código QR, para que cualquier mecánico de cualquier parte del mundo pueda montar este kit, aunque no haya tenido nociones jamás de un vehículo eléctrico, sale desde cómo se hace la desconexión de alta tensión de la batería, a cómo se hace luego el nuevo rearme, cómo se limpia todo, cómo se monta todo, amén de que no haya muerto parte de lo que es la electrónica de motor de potencia, ni lo que son los bobinados, porque estaríamos hablando de otras averías. Pero antes de llegar ahí, tenemos ya la solución, que son rodamientos, juntas, retenes, en fin, todo. Vamos, que si eres mecánico de coches eléctricos y quieres agregar un Tesla. No, si eres mecánico y te quieres pasar a reparar vehículos eléctricos, con esta nueva fórmula que estamos haciendo ahora, cualquier mecánico de cualquier calle, de cualquier barrio, de cualquier pueblo, puede convertirse a reparar vehículos eléctricos. La solución que vamos a optar es, vamos a vender tanto recambios, como la formación, como la información, para que cualquier taller de cualquier parte del mundo pueda hacerlo. De hecho, ahora venimos de Estados Unidos, hemos visitado 17 talleres de los más grandes en vehículos eléctricos y les hemos ofrecido el kit y hemos petado. En cuatro días hemos vendido 44 kits. Ha sido un éxito y ahora vamos a ofrecerlo al resto de toda Europa. Bueno, pues haremos un vídeo hablando de eso, Vicente. Claro, y lo bueno de esto es que lo puedes pedir y de un día para otro lo tienes en casa, 24 horas. Y una cosa que me habías comentado antes, que claro, tenemos el problema este del rodamiento, que se estropea y entra la huevas, pero que ahora Tesla había cambiado el sistema, ¿puede ser? Sí, Tesla ahora ha cambiado el sistema de refrigeración. Lo que ha hecho ha sido cambiar la tubería esta, te pasaré unas fotos que sale mejor, que ya no lleva el retén, con lo cual ya no refrigeran el rotor. Para algo por dentro del refrigerante. El refrigerante lo que hace es alimentar toda la carcasa esta, estos son dos camisas de aluminio, el refrigerante viene por un serpentín, sale por aquí, entraba dentro del caño, salía y luego subía por la parte de arriba y ya salía a la parte de los inversores por las bombas. Entonces ahora la parte de entrada al eje ya no la tiene, simplemente tiene una salida en la parte superior y ya está. Entonces esto ahora es una tubería recta que sale hacia arriba y anula lo que es el tema del rotor. Lo único que lleva aquí ahora dentro es la rueda fónica para el sensor de contrarrevoluciones y ya está. Entonces ya no entra ahí líquido. Ahí ya no entraría líquido. Vale. Y una pregunta, Vicente, porque claro, si el cerámico eso no será un poquito, yo que sé, ¿se puede romper o qué? Es como si pudiéramos comparar el cristal de Bohemia, igual, o sea, es un material muy rígido, muy resistente, pero tan resistente que ese es muy quebradizo. Entonces el tema de los rodamientos cerámicos llevan un tratamiento especial y una aleación al carbono especial para que aguante tales revoluciones y presiones y fricciones de la cerámica, que si lo intentáramos meter con prensa o con golpes se puede hacer microfisuras, lo cual adelanta el desgaste prematuro de estos. Esto se tiene que hacer con una condición de temperatura controlada única y exclusivamente para evitar y dañarlo y para garantizar siempre que nunca se te rompa. Y nosotros, pues con una máquina de inducción, que lo que hace es llevar una sondita de temperatura, la cual la ponemos en la pista interior del rodamiento y controlamos térmicamente por medio de esta barra, hace una inducción y conseguimos que coja la temperatura única, justa y necesaria para que dilate lo suficiente la pista interior para poder meterlo en su eje sin tener que darle golpes, ni meterlo en prensa, ni nada. Y así es la única manera que podemos asegurarnos y garantizar que ese rodamiento está única y exclusivamente perfecto y darle una súper garantía de que no va a fallar. La gente se queja de que los brazos de suspensión, que son caros, que cuando vamos a cambiarlos, los Tesla son muy malos porque se les rompen los brazos y tal. A ver, señores, recordemos que cuando veníamos con un coche de combustión, cada 15, 20.000, 30.000 kilómetros de los más modernos, entrábamos al taller, cuando te cambiaban el aceite, aprovechaban para revisarte el coche y decirte con 60.000, con 80.000, con 90.000 kilómetros, usted tiene la rótula de dirección de la anterior derecha para sustituir, o un amortiguador mal, o un brazo de suspensión que los casquillos han cogido ya grietecitas y están deteriorados. ¿Qué pasa? Que estos coches no vienen al taller hasta que no tienen una avería y eso a lo mejor es a los 200.000, 300.000 kilómetros después de 8 o 9 años y nos encontramos la sorpresa. Pero la sorpresa es que hemos estado durante todos estos mantenimientos y años ahorrándonos esto. Yo debería de mínimo preocuparme de que, por lo menos una vez cada año, como mucho cada dos años, pasarme por algún taller de confianza, que nos puedan levantar el vehículo y revisar todas aquellas partes o elementos de seguridad que son los que mantienen en contacto la gente que vamos dentro del coche con el asfalto. ¿Sabes que nos confiamos con la ITV? ¿Qué me pasa? Yo voy a ir a la ITV y digo, bueno, si tengo algo mal ya me lo dirán. Correcto. Pero claro, la ITV no es una revisión mecánica. Yo, para mí, mi mayor ITV es, por ejemplo, cada vez que me tengo que ir de viaje, que no me pueda suceder nada ni a mí ni a mi familia cuando nos vamos dentro del coche. Entonces, revisar un vehículo, levantarlo en un elevador, que te miren estas cuatro cosas, al final, ¿qué te puedo suponer? Nosotros, por ejemplo, que sí que tocamos Tesla y tenemos máquinas y ordenadores, aprovechamos también y metemos la máquina de diagnosis y hacemos una lectura de todos los valores, parámetros y demás, y vemos cómo está el resto de funcionabilidades del coche. Pero un taller normal y corriente se puede encargar también de mantener o de revisarte el coche, todo lo que son las partes móviles de brazos de suspensión, líquido de frenos, líquido refrigerante. Si no lo saben, hay notas técnicas de servicio dentro de la web de servicetensla.com. Pueden buscar esta documentación, esta información e informarse un poquito para ayudar a sus clientes y mantener que sus vehículos puedan tener una seguridad mayor que la que nosotros creemos que podemos tener antes de llegar a esa ITV. Otra avería típica en los vehículos eléctricos es la de los típicos fallos de aislamiento. ¿Qué es un fallo de aislamiento? Pues bueno, cuando tenemos un cable de cobre, lo que lo aísla es una funda de plástico. Pues esta funda de plástico tiene una vida útil. Cuando coches de 7, 8, 9 años tienen su fatiga, su desgaste y demás, pues se puede microerosionar o hacer microporos o microfisuras. Cuando pasan 400 voltios en continua por aquí dentro o 350, estamos hablando que a partir de 70 voltios en continua, 80 voltios en continua, ya es capaz de generar un arco voltaico semejante como para que deje frita a una persona. Entonces, muchas veces nos llaman y nos dicen, es que me he metido el polímetro y he metido la resistencia y estaba todo bien. No había ningún fallo de aislamiento y tal, porque estamos utilizando un polímetro que como mucho tiene 5 o 9 voltios, que será el valor de la pila que tenga dentro del polímetro. Nosotros esta prueba se debe de hacer con un megaómetro. Megaómetro es un aparato que estás metiéndole una tensión continua de entre 200, 500 o 1000 voltios en continua. Con eso sí que podemos determinar ese fallo de aislamiento. El coche lleva un sistema de seguridad que es un meter que está midiendo continuamente ese fallo de aislamiento y ese fallo de aislamiento puede prevenir de cualquier cable que conlleve alta tensión. A un circuito del sistema de refrigeración como puede ser el compresor del aire acondicionado o la PTC que calienta la batería o la PTC que calienta el aire del habitáculo dentro del coche o la drive unitrasera o incluso la batería de alta. En cualquier sitio puede haber un fallo de aislamiento. Amén de que muchos dirán, mi motor se le metió agua y tenía un fallo de aislamiento. ¿Por qué? Porque el agua es conductora. Entonces ahí hay un fallo de aislamiento porque el aislamiento que hay dentro de una bobina es el barniz que protege el bobinado o la tropicalización propia que suele llevar las placas electrónicas de dentro. Pero bueno, los conectores y los enchufes no están tropicalizados y ahí es donde puede detectar un fallo de aislamiento el meter del coche. Eso sería otra avería típica. Bueno, averías. Eso es que el coche se te para por seguridad. Sí, claro. Porque hay un esto para que no te quiesa ahí pegado. Correcto, correcto. Que es una tontería de avería, puede ser. Sí, el problema es localizar esta avería que muchas veces puedes suponer puedes buscar una aguja en un pajar porque un fallo de aislamiento en un momento dado que tienes un microporo en un cable de alta tensión que puedes estar a lo mejor en una PTC que no te calienta porque ahora mismo estamos en verano y no lo requiere calentar hasta que no te vas de viaje a un supercharger y llegando a él en un momento dado y porque ha habido mucha humedad en el ambiente ha detectado este fallo. Luego viene aquí al taller, a Valencia, que ya no hay tanta humedad no reúne las condiciones, medimos y no lo encontramos y a veces nos podemos volver loco. Otras veces no tanto porque este fallo de aislamiento es tal que está haciendo un cortocircuito directamente y entonces es mucho más fácil para nosotros pero sí que son fallos que muchas veces su recurrencia puede albergar un gran dolor de cabeza para nosotros localizarlo. Eso me pasa a mí en mi coche, mi diésel que en verano salen unos fallos y luego en invierno otros. Térmicamente los coches gestionan de muy diferente manera. Este coche lleva nueve modos de gestión térmica diferentes para verano, o sea, lleva tres para verano, tres para primavera tres para invierno y tres para otoño y dependiendo de qué temperaturas está midiendo y demás funciona de una manera térmica u otra. Tenemos dos condensadores en la parte delantera y un radiador y unos intercambiadores con unas válvulas que van abriendo y cerrando unos pasos de agua combinando con unas bombas de agua y gestionan la térmica de maneras muy muy diferentes a men de que también lleva sensores de temperatura tanto dentro de la batería en cada módulo como fuera de la batería, como en el habitáculo y demás y conforme va gestionando estas temperaturas el coche va cambiando sus modalidades térmicas. Es algo que a algún usuario no se las transmite pero el coche sí que las hace. Vamos, que son seguros, que hay mucha gente que... Hay muchísima tecnología detrás de todos ellos. Muchas veces dan fallos pero por la seguridad que tienen dan fallos. Sí, muchas veces sí porque la electricidad es tan simple que tú alimentar un motor eléctrico sería tan fácil como ponerse a funcionar de no ser que haya un deterioro eléctrico un cortocircuito. Entonces toda la gestión electrónica que llevan los vehículos metidas dentro es para hacer que sean súper seguros y es lo que muchas veces hace, ostras, que mi coche esta mañana no me ha arrancado estaban las pantallas negras... Bueno, pues algún sistema de seguridad del coche ha actuado. Pues mira, otra de las averías típicas de Tesla son los famosos chips MMC son estos de aquí que por desgaste y por calidad se les va y bueno, aquí es donde viene un poquito la magia para que arranque los coches. Y son japoneses, que luego lo digan qué sentido. Sí, sí. Nosotros lo que nos encargamos es de, con esta máquina que es pues una máquina de temperatura controlada también desoldamos el chip luego leemos sus datos recuperamos los certificados hacemos una imagen limpia del firmware y certificados que conlleva grabamos un chip nuevo de mayor calidad y lo volvemos a soldar. Hace unos años Tesla no se hacía responsable nosotros nos pusimos a cambiar chips a casco porro hasta que un día tras una amenaza de demanda colectiva en Estados Unidos y demás Tesla asumió la responsabilidad llamó a todos a revisión les cambiaban la tarjeta Tegra esta entera y a los que ya habían hecho la reparación tanto en nuestros talleres como en ellos directamente les devolvieron el dinero. Vamos, pero esto es de la pantalla. Sí, sí, esto lo... Tegra es el, digamos, la placa, ¿no? Sí, esta es la placa Tegra esto es, va aquí en la pantalla de hecho esta pantalla tiene una nuestra que es un emulador Vamos, que es, digamos, el ordenador que tenemos ahí en la pantalla Sí, mira, aquí es esta de aquí Vale, vale, vale Pasa que yo la tengo aquí pineada y tal que es para obtención de datos Hay memorias ahí Sí, sí Pues mira, aquí este compresor de aire acondicionado me has pillado haciéndole la reconstrucción este está para limpiar esta tapa ya la tengo recuperada y pintadita y demás y estos son los rodamientos que te comentaba que van uno en el fondo otro aquí y otro en el rotor y que se encargan de mantener el equilibrio y en giro lo que es el rotor y lo que son las espirales estas para comprimir el gas del aire acondicionado y aquí fíjate la gran cantidad de rodamientos que tenemos pues para poder reparar este tipo de El coche en sí no se suele romper lo que sí que hay que llevar mantimiento de rodamientos esos son los delicados los eléctricos Todo esto viene avisando porque esto no es que de la noche a la mañana ostras tengo un Tesla y se me va a romper el compresor no tengo un compresor que igual que en cualquier coche térmico también se le rompe el compresor del aire acondicionado estamos hablando de que quizás se te rompa más veces el de un coche térmico que el de un eléctrico el problema es que como en un eléctrico estamos tan acostumbrados a que me compro un eléctrico que ya es caro de por sí y ya no me gasto un duro con él hasta lo dejo abandonado claro estoy 5 o 6 años sin gastarme un duro con el coche de la noche a la mañana se me rompe el compresor y ¡pua! sorpresa 1600 euros 1600 euros y la culpa la tienen estos estos señores los rodamientos el problema es que cuando tiras a buscarlos pues tienen unas medidas que no son estándar que no las encuentras en el mercado y no puedes solucionar pues bueno estos señores nos han dado la solución nos han fabricado los rodamientos con su botellita de aceite poe libre de minerales ni nada para que podamos hacer el ensamblaje y la reparación de estos compresores y por cuatro duros tienes compresor reparado y esto lo puede comprar cualquiera metiéndose en esta web o sea es ibi explore se meten ahí se registran y pueden conseguir descuentos y cosas de estos para que les salga bien de precio sin tener que pagar abusos de de 1600 euros por un compresor o tal cuando la culpa la tenía esto siempre y cuando antes de que rompa estas espirales claro claro si quieres ver la siguiente parte del vídeo y no estás suscrito hazlo ahora porque en unas horas subiré la segunda parte y vas a alucinar un saludo y vas a dejar